Vive Salamanca con Félix Rivas Nos encanta pasear, nos encanta ponernos las zapatillas, atarnos bien las botas y por ejemplo salir por la provincia a hablar con Raúl de Tapia. Nos encanta también recorrer las tradiciones con Paco Blanco. Nos encanta acercarnos al cine con Carlos Lorenzo. Nos encanta incluso montarnos en un coche e irnos en un vehículo clásico con Raúl Gasco o por las curiosidades de la sociedad moderna de la mano de Raúl Sinovas. Nos encanta pasear. Como nos encanta pasear y recorrer las empresas que están por toda la provincia de Salamanca, que dan empleo, que traen nuevos proyectos y que incluso hasta casi de manera personal consiguen que amigos que habían salido con empleos cualificados fuera de Salamanca se hayan ido a otros puntos del país y que puedan regresar a su tierra, a su Salamanca. Y una de esas empresas que lo está consiguiendo, lo certifico porque así es con un amigo, es Mainz. Julián Herrero, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este paseo que nosotros lo hacemos de manera simulada porque, claro, estamos en el estudio con un micro agarrado a la mesa y es más complicado salir a pasear. Pero a veces cuando Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y le pedimos a Julián si nos podía acompañar esta mañana aquí para hablarnos del grupo Mainz y se ha acercado un paseo. Pero bueno, al centro de la ciudad, no sé. Juan, ¿le has invitado un café? Después. Es que tenemos cafetera y todo y es un punto de encuentro también para conocer a las empresas que, por ejemplo, están en Salamanca. Y queríamos hablar de Mainz que por muchos motivos la conocemos y, por ejemplo, ahora alguno habrá que dirá, ahí va, si también es la camiseta de la publicidad del Salamanca. ¿Y qué es Mainz? Pues mucha gente lo sabe, pero a lo mejor alguno no. Y es una empresa que ya lleva muchos años. ¿1998, por ahí? Correcto. Y desde entonces ahí está trabajando, trabaja en telecomunicaciones, en instalaciones industriales, en energías renovables, proyectos de alta cualificación muchas veces y que llegan de mano de una empresa que está asentada en Salamanca. Sí, llevamos desde el 98, llevamos más de 25 años. Este mismo año celebramos el 25 aniversario. Uy, qué bien la boda de plata. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Se nos ha olvidado la tarde. La podía haber traído yo perfectamente. Para la próxima entrevista. Sin problemas. Os hacemos un hueco allí y cambias el estudio por la zona que ya... Julián, pues no te creas que no nos gusta. Es más, ayer hablando con un compañero de Vive Radio Valladolid, me preguntaba, no, si el otro día no estábamos, estábamos en Startup. Y nos dice, pero ¿cómo os gusta salir fuera? Y digo, sí, nos encanta, así que un día vamos a comer la Tarta Mainz. Pues mira, estamos ya ultimando las nuevas instalaciones, la ampliación de nuevas instalaciones y pensamos si los albañiles, si la gente de obra nos termina a tiempo, creemos que podemos inaugurar entre la primera quincena de febrero y tendremos nuevas instalaciones donde podemos hacer cualquier entrevista y os invitamos allí perfectamente a ver lo que hacemos. Qué maravilla. ¿Se ha ido quedando pequeña? Se ha ido. Se ha ido quedando muy pequeña. Pensábamos que íbamos a hacer cosas, pero en los últimos cuatro años se nos ha ido un poco de las manos y hemos tenido crecimientos exponenciales que nos ha permitido crear mucho empleo, darle visibilidad al talento que tiene la Universidad de Salamanca y tenerlo para poder confiar en esa gente junto con la experiencia del equipo que me ha ayudado durante estos años a mí y evidentemente a la otra parte de la empresa que es el 50%, que es Almudena, a crecer y llegar a la empresa que tenemos actualmente. Sí, porque el número de trabajadores, además con mucho empleo cualificado, ya es grande. Ya no estamos hablando de una pequeña empresa que surgió en el año 98, sino que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y que ahora mismo estamos hablando de nuevas instalaciones. Sí, ahora mismo estaremos 110, 112 personas. Eso para Salamanca es mucho empleo. Eso para Salamanca y para cualquier ciudad, pero aquí en Salamanca se nota aún más. En el sector que encima es sector industrial, falta industria y eso nos… Unas veces ha ido muy bien, pero otras veces ha sido necesario tener ingenio para crear nuestro propio ecosistema industrial alrededor nuestro. Gente que ha valorado nuestro plan de negocio y se ha adherido, como empresas, como subcontratas o como en este caso partner, llámalo como quieras. Hablábamos de telecomunicaciones, de energías renovables, de innovación, de tecnología. ¿Qué es lo que se hace en el día a día en MENGE? ¿Qué se ofrece? Ahora mismo las telecomunicaciones ya no tanto. Aunque seguimos haciendo todo el despliegue de GSMR, una tecnología para todos los AVEs, de todos los tramos de AVE de España, todas las casetas de telecomunicaciones de GSMR han pasado por nuestras manos. Todas. El AVE funciona gracias a una empresa de Salamanca. Es un titular muy periodístico, lo sé, pero realmente es así. Sí, porque sin la transmisión de ese tipo de cosas, que es lo que recoge todas las señales, ese tipo de casetas, en el momento que detecta cualquier problema, tiene que transmitirlo y parar el AVE en un momento dado. Funciona porque funcionan esas casetas. Funciona que ayer, escuchando la radio en otra cadena también, que no está mal, de vez en cuando pasar de una a otra, escuchaba y me sorprendió que los AVE, con lo que comenzó en el 92, la alta velocidad, algunos siguen funcionando. Eso quiere decir que hay que modernizarlos y que el sistema que se utiliza es bueno, porque si no... El sistema es muy bueno y eso pasó a la vez de la MECA también se llevó ese tipo de casetas. Nosotros no tuvimos la fortuna de entrar en ese proyecto, pero aquí en España seguimos haciéndolo. Eso ya más o menos supone ahora un 2% de nuestra facturación y yo creo que ni eso. Nosotros estamos enfocados más en los centros de transformación para plantas fotovoltaicas de pequeño, mediano y gran tamaño, tanto en España como en Europa. Somos número uno en Europa en entrega de centros de transformación. Las famosas plantas de... Las plantas fotovoltaicas, el corazón de esas plantas es lo que nosotros fabricamos, construimos y enviamos a Alemania, Dinamarca, a 34 países del mundo. Lo que es el no saber, yo pensaba que esas cosas al revés, ¿no las hacían los alemanes a nosotros? No, somos bastante, bastante mejores. Les ganamos en el Mundial y luego además les vendemos la plata. Y les ganamos en muchas más cosas que la gente a lo mejor piensa que los alemanes son muy buenos, pero bueno, creo que los españoles somos bastante lejos. ¿Y el mejor que tenía Toni Kroos se les ha retirado? Sí, cierto, pero nosotros somos bastante, bastante mejores. Ahora mismo en la plantilla estaremos unos 24 o 25 ingenieros, 15 por lo menos han estado o hemos estado estudiando durante diferentes promociones en la Escuela de Béjar. Y la mayor parte somos de Salamanca, Valladolid, Zamora y tenemos un departamento impresionante. ¿Eso sí que ayuda a retener el talento? Pues sí, además gente joven, la media de ese departamento no creo que llegue a 30 años, se come en el mundo y orgulloso de lo que estamos creando. Qué bien. También se hablaba de energías renovables, de otros proyectos, además de investigación. Sí, nosotros… No sé de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Se puede hablar de todo. La investigación, digo, a lo mejor eso es como la fórmula de la Coca-Cola, hasta que se patente. No, somos de las pocas empresas que queremos transmitir el conocimiento para que democratizar ciertos mercados. Estamos involucrados. Tenemos un departamento de Imardí que supone ahora mismo el 12% de nuestra plantilla. Estamos hablando de químicos, físicos, ingenieros químicos, ingenieros de sistemas, eléctricos. Y eso, aparte de tener el compromiso con una startup en la que nosotros estamos involucrados, que se llama 300K Solutions, de biotecnología. ¿Y cómo es el día a día con tanto ingeniero, químico y demás? Porque cada uno será de su padre y de su madre. Ya se sabe muchas veces esa imagen que hay. Yo qué sé, los informáticos están en su mundo con sus camisetas negras y llegan y se ponen a trabajar. ¿Cómo es el día a día con esa mezcolanza? Yo, para mí, yo me lo paso muy bien. Sí, hay muchas discusiones entre… Yo que soy físico. ¿No? Lo digo en el buen sentido. A la hora de tomarse el café, el pique, por ejemplo, entre Juan y yo, entre el periodista y quien está en el otro lado de la radio, pues esos piques buenos que hay a veces entre profesiones. Yo mi compromiso es sacarlos a todos de la zona de confort. Entonces, el que, no sé si se puede decir a estas horas, el que toco las pelotas soy yo a todo Dios. Es que para mí es la parte más divertida de lo que actualmente tengo que hacer. La parte de Meis la lleva Alejandro, es el CEO de la empresa, tiene 31 años, lo suficientemente joven y preparado como para llevar una empresa que este año facturaremos casi 56, 57 millones de euros. Y la otra parte, yo me hago cargo de las nuevas innovaciones y Marle, junto con gente muy preparada y gente más junior que participa en todas las cosas que hacemos. 56 millones de euros. ¿Y cómo se entrelaza esa red con otros puntos de Europa y demás desde Salamanca? Porque me imagino que a lo mejor llega una empresa alemana o que hace investigación o plantas en lo que sea y dicen, bueno, pues claro, voy a España, seguro que voy a tener que quedar en Madrid o en Barcelona con esta empresa que estará ahí situada, yo qué sé. Y dicen, no, Salamanca. ¿Y cómo se entrelaza esa red? A algunos les sorprenderá, ¿no? Que una empresa con clientes por toda Europa esté asentada en Salamanca con ciento y pico empleos. Sí, pues la red comercial al final son dos personas. O sea, no tenemos una red comercial impresionante y de hecho están presentes casi siempre en nuestras instalaciones en Salamanca. Tenemos una fábrica en Coreses, en Zamora, que lo que hacemos aquí, por desgracia, no llega el AVE y le es más sencillo y más barato a nuestros clientes llegar al aeropuerto de Madrid, coger el AVE y en una hora y cinco minutos está en Zamora. Y desde la estación del AVE Zamora a nuestra fábrica en Coreses, pues tardamos 15 minutos. Entonces, muchas veces, aunque queramos traerlos a Salamanca, le es más sencillo o nos es más sencillo a nosotros llevar a nuestros propios clientes a la fábrica en Coreses que traerlo a nuestras instalaciones aquí en Salamanca. Ese es un tema que lo hemos tratado en esta casa y lo tendremos que seguir tratando. Los problemas, por ejemplo, que tienen los organizadores de congresos para traer congresos a Salamanca cuando no hay billetes de tren o cuando… y dices, al final me toca decantarme por otra ciudad para eso y al final eso a las empresas también os rejudica. Lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo y por lo que parece lo sufriremos. Para nosotros sería impresionante traer a gente de empresas que estamos hablando de facturaciones enormes, desde Alemania, Dinamarca, Suecia, que conocieran además a Salamanca. Muchas veces estamos promoviendo o promocionando nuestra propia ciudad, pero en principio no nos dejan. O sea, no podemos traer aquí y estar perdiendo el tiempo con ellos durante dos días porque tienen que venir y hasta el día siguiente o se tienen que quedar aquí dos días. Y mucha gente de ese tipo no tiene tiempo porque no se lo pagan las empresas. Entonces no se puede hacerlo de otra forma. Van a Coreses, están allí durante dos o tres horas, verifican las instalaciones, verifican sus productos que nosotros le estamos ofreciendo bajo un contrato y se regresan a las cinco de la tarde y están de nuevo en Madrid. Aquí no. La verdad es que incluso para empleo cualificado que pudiese, no solo de trabajadores salmantinos que vayan a Madrid a trabajar, sino gente a lo mejor en Madrid que viniese a Salamanca a trabajar. Nosotros lo tenemos claro que captaríamos muchísimo más talento. Es verdad que nuestra forma de proceder últimamente es, sobre todo, darle posibilidades a gente muy joven que acaba de salir de la carrera y que no quiere irse a Madrid, no quiere irse a Barcelona o no quiere irse a otros países. Tienen la posibilidad de quedarse. De hecho, tenemos a gente haciendo prácticas y Alejandro, yo pongo siempre el caso, Alejandro empezó con nosotros hace nueve años, tiene 30, tiene 31 y no había acabado todavía el TFG y ya estaba trabajando con nosotros. O sea, y ahora mismo es el CEO de la empresa. Con 30 años. El otro día nos pasaba con Talgo, que además está siendo noticia estos días, era responsable de Talgo, que estuvimos hablando con él y cuando se acercó era un chavalín. Y claro, estuvimos hablando ya incluso fuera de micro, de a veces decir, es que soy yo, que piensan que va a llegar un señor de mi edad, ya con una cierta edad, y a lo mejor con su traje, su corbata y demás, y venía un chico joven y decía, es que a veces tengo que explicar que soy yo el responsable de Talgo. Ya para finalizar, hablar un poco de futuro. Aparte de esas nuevas instalaciones que conoceremos seguro próximamente y esos 25 años que son maravillosos, es que lo importante no es empezar, es que a veces lo difícil es mantenerse y 25 años son muchos años y que se sigue creciendo. ¿El futuro por dónde pasa? ¿Los proyectos de desarrollo, las energías, por ejemplo, renovables, en qué se está trabajando? Nosotros estamos diversificando muchísimo las actuaciones, ya no solo estamos hablando de centros de transformación, estamos hablando de subestaciones que cambiarán el modelo de negocio en los planes estratégicos de diferentes países a la hora de extender las redes, hablamos de subestaciones que tradicionalmente se hacen en seis meses y nosotros somos capaces de hacerlas en un solo día, ponerlas en obra en un solo día. Sí, son de esas cosas que al mérito de la experiencia y del talento del equipo, cuando eres capaz de unir experiencia y talento, pues puedes hacer cosas impresionantes. Entonces, creemos que en los dos, tres próximos años volveremos a convertirnos no solo en número uno en entrega de centros de transformación para plantas fotovoltaicas, sino para grandes subestaciones que hay, a eso le añades hidrógeno, le añades biotecnología, le añades equipos de autoconsumo térmico y no eléctrico, que es lo que el 99% de las empresas de este país está promocionando y, sin embargo, nosotros pertenecemos al 1% que solo promociona al equipo térmico. Entonces, el futuro es muy bueno y esperamos incrementar instalaciones, personal, facturación, soy optimista. ¡Qué maravilla! Y hablando de Salamanca, además, es que, y un viernes, así se encara mucho mejor el fin de semana. Para mí es igual un viernes que un lunes, yo me lo paso muy bien trabajando y con el equipo más todavía. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Julián Herrero, por habernos acompañado y hablarnos de estos proyectos que tenéis en marcha y los que están por llegar y soplaremos esas velas, claro que sí. Gracias a vosotros por darnosle esta oportunidad. Nada. Un placer para nosotros. 9 y 55 minutos de la mañana. Seguimos en el 87.7 en Vive Radio Salamanca. Vive Salamanca con Félix Rivas. Vive Salamanca con Félix Rivas.